Yo soy, la verdad que estoy mirando bastante, antes me dolían más los dos adductores y el pubis, y ahora me duele solo uno a la derecha, pero de momento yo estoy haciendo trabajo de fuerza con Andrés y me siento mirando, con un poco de dolor, pero bastante mirando, sí. Yo creo que de momento como va la lesión, yo creo que no va a necesitar hacer una operación, porque si antes me dolió toda la parte de pubis y adductores, que ahora me duele solo una parte, yo creo que no necesito eso. Yo creo que llegó aquí lesionado, yo he hecho el trabajo al final con el grupo, y ahora la verdad que yo soy muy sincero, me falta fondo, yo no tengo ningún problema de peso, pero me falta fondo porque de momento yo no he hecho ningún partido completo, y yo estoy entrenando con el grupo y aparte también para recuperar rápido el ritmo para estar en el fomo. No sé si me falta mucho o no, pero yo sé que me falta fondo, y estoy trabajando por eso. Yo soy el ministerio del grupo, yo lo sé yo primero, que hay que recuperar de forma rápido, porque además también yo, quizás yo voy a ir a Copa de África, hay mucha competición que viene adelante, entonces hay que estar ya en forma para dar todo a Zaragoza y quizás por mi selección. Estoy bien, estoy bien, me ha sorprendido usted que dice aquí tengo forma de peso, y estoy bien solo que me falta fondo, ese es el problema, porque cuando yo no he hecho ningún partido entero, y no mal que cuando hace un partido 20, 30 minutos, luego me he llevado, y hay que seguir jugando, trabajando en entrenamiento, hacer como ayer, mucho entrenamiento físico, y es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Eso es seguro, lo sé yo primero, si tengo que poner peso ahora mismo, me va a dolar más que otras cosas, pero de momento no. Sí, lo sé, pero de momento no sé si voy ahí o no. Bueno, el primero que estoy aquí, hay que dar todo por Zaragoza, y ojalá, espero que el más rápido yo voy a estar en forma para poder aportar algo a este equipo. La verdad que sí, la verdad que sí, pienso preocupado, pero algunas veces yo tengo un poquito de presión, porque sé que el míster tiene mucha confianza en mí, mis compañeros también, el equipo también, y de momento yo no puedo dar lo que yo quiero dar a este equipo, y la verdad que yo quiero estar en forma rápida para poder dar lo que puedo a este equipo. Pero de momento con la lesión, con llegar aquí también tarde, de firmar en Zaragoza, entonces ahora estoy entrenando fuerte, fuerte, para ocupar la forma. Pero yo prefiero con todos los jugadores, empezar el partido, empezar el partido, yo espero que cada partido yo vaya a estar mejorando. Sí, lo noto, pero ahora mismo yo estoy haciendo esto, estoy entrenando con el grupo, y luego hacer un trabajo de velocidad, de chispa, sí, estoy entrenando con el equipo, pero yo estoy entrenando, y espero que yo vaya a poder dar más que lo que yo no podía dar el partido pasado. Hay algunos partidos que yo no jugué, porque el míster no quería que agriegue, no quería que jugué con molestia o con dolor. El partido, por ejemplo, de la Real Sociedad, hay algunos partidos, pero también si me pones fuera, no es bien para mí. Entonces necesito entrenar, cuidarme, e intentar jugar. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo espero que dentro de poco yo vaya a estar bien. Entonces, si puedo jugar, juego. Si pasa mal, pasa mal. Pero no es problema, yo no voy a coger la lesión como excusa, o algo de peso, porque no tengo ningún problema en esto. La lesión es otra cosa, pero cuando voy a jugar, es porque me encuentro bien. Entonces yo hago para jugar, y si pasa mal, pasa mal. Pero lo más importante es que el equipo, de lo que he dado el sábado pasado, yo he hecho un partido mal, pero el equipo ha ganado, es lo más importante. Pero estamos todos juntos, estamos todos trabajando, intentar hacer que el equipo encuegue la dinámica, de ganar los partidos, yo creo que es lo más importante. Luego, si Romarek está bien o no está bien, yo intento volver a estar a mi mejor forma. Sí, lo sé, lo sé. Y eso, y se preparan para eso. No hay ningún problema. No, no, porque tenemos que estar aquí a las cuatro y media, y yo creo que hemos llegado todos. Yo la verdad que no me entero de esto, pero si el dicho de verdad es su opinión, yo creo que todo el mundo va a tener el tiempo, el tiempo de jugar y tener minutos, y cada abogado hay que aprovechar de este momento. Yo no puedo hablar más de eso, porque estamos en equipo, pero ese tema yo no voy a entrar en medio. Yo, es complicado, porque el partido en Málaga, yo estaba bien arriba, y ese partido en el segundo partido, está mejor atrás. Entonces, ya depende de cómo me encuentro el partido. pero, 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 ¿cómo le voy a decir? El míster sabe cómo hace el equipo, y nosotros estamos preparando para jugar, si hay que jugar, no sé, adelante o atrás. Yo, yo, da más importancia estar bien en Zaragoza, que estar con mi selección, porque, si está bien en Zaragoza, yo voy a estar bien con mi selección. Yo creo que va juntos, pero, de momento, aquí hay que estar bien, hay que dar todo por aquí, para esperar, quizás ir con la selección, porque, si no está bien aquí, no voy a ir con la selección. Es muy claro. Yo digo que el equipo está intentando correr la dinámica, la mejor forma para, para, para hacer, hacer buen partido. Tenemos, hay que decir que hay muchos nuevos, hay un equipo casi nuevo, entonces, estamos, estamos en eso, pero, espero que dentro de poco, vamos a tener un equipo, eh, muy bien, en todos los aspectos. Yo, yo no lo sé, pero, yo, yo, yo lo que voy a decir eso, es que, en el, en el, en el partido, para, para, para correr fondo, hay que jugar, hay que jugar, hasta que estoy, abajo, arriba, o ese mar, yo creo que hacer más, más, más kilómetros que, que lo demás, pero, estábogando abajo, entonces, abajo, arriba, yo creo que es lo mismo, hay que defender juntos, hay que atacar casi juntos, entonces, si soy arriba o abajo, hay que hacer el mismo esfuerzo, y, ya está, entonces, yo, me preparo para hacer los esfuerzos, a correr fondo, y a ponerme bien, y, espero que, se ha gustado ganar muchos partidos. Gracias. Gracias.